El carro. Este arcano, representa el camino real que debemos hacer en la búsqueda de nuestra propia metamorfosis interior. La ruta por la que transita el carro está pavimentada de oro. Esta energía sopesa con cuidado las posibles consecuencias antes de empezar algo nuevo, pero una vez que se decide encaminarse, no hay nada que lo pueda detener. Se aproximan cambios inminentes que irán acompañados de emoción y agitación. Con cada nuevo comienzo, dejamos atrás la aburrida rutina de la vida cotidiana, y al hacerlo nos recargamos de energía renovada, que nos inspira y multiplica las ideas, permitiéndonos realizar varias actividades a la vez, sin descuidar nuestros más altos ideales. La confianza en nuestro poder y verdad interior se vuelve más grande y profunda. Las negatividades desaparecen dando paso concreto a la materialización de nuestros objetivos y metas anheladas. En lo concreto, es beneficiosa para cualquier situación, presagia triunfo y control sobre los designios de la naturaleza. Proyectos y conquistas rápidas. En trabajo, llega la oportunidad esperada, no la deje pasar. El éxito vendrá rápidamente. Viajes. En dinero, mucha afluencia de dinero que se gasta con la misma facilidad con la que se lo gana. En amistad, siempre rodeada barra a de gente buena, pero nunca en exclusividad. Relaciones que cambian. En familia, mucha unidad y afectividad, pero de vez en cuando. En salud, cuidar las piernas. En amor, buenos sentimientos, claridad, proyectos, compromiso, sensualidad y sexualidad.